Voy a San José de Arriba. La gente que conoce ya sabe donde me encuentro. Voy rumbo a San José de Arriba. Por aquí a mi izquierda era la casa de Don Jesús Durán y Doña Mariquita. Aquí está a mi derecha el famoso sifón. Allá donde veníamos a ver, no sé si lo vean. Ahí está el sifón a la derecha donde pasaba el canal y veníamos a ver. Aquí a mi izquierda ya no hay nada. Era lo que era la casa de Don Jesús y Doña Mariquita. Ya la huerta no existe. Vamos a San José de Arriba. A ver hasta donde puedo llegar. Aquí es lo que era la nopalera. Es la casa de Don Chón. Vamos a lo que es la nopalera. Aquí era la pitallera. Aquí voy lo que es la pitallera. A ver hasta donde puedo llegar. Adelante. Arriba. Aquí a mi izquierda era lo que era la casa de Don Emilio. Allá arriba es la casa de Elvirita. Elvirita y Don Antonio Valenzuela allá arriba. Vamos rumbo a más para el norte de San José de Huaracha. A ver si puedo llegar a donde vivía Don Luis Gutiérrez. A ver si hay su vida. Creo que sí. Allá adelante vivía Don Austorgia. Felitos adelante. Allá por el arroyo para arriba. Yo lo voy a dar a la izquierda. Aquí a mi a la izquierda vivía Don Raúdel Durán. Aquí las casas de la izquierda. Allá arriba vivía mi tía Paz. Que va a dar a su palo a la suelda. Allá se ven las casas arriba. Allá arriba. Y aquí son las casas de Don Luis Gutiérrez. Por cierto recuerdo unas fiestas.